listo porta bicicletas acá están las peras para asegurarlo estas son las correas estos son los parales aquí viene con su empaquecito de caucho que toca ponerlo antes de apretar esto para que no maltrate el parado original acá tenemos los dos parales y se puede apretar con una llavecita 10 y si quiere poner una tuerquita